Bueno, hoy un día de paro nacional, movilización de la CTA. Estamos en el puente Puerredón, tratando de que esta jornada sea masiva, como está ocurriendo, tenemos las informaciones de todas las provincias, que es una jornada de masiva movilización, alto acatamiento del paro, y por supuesto, con la intención de que el gobierno abra canales de diálogo, se solucionen los problemas que estamos planteando para la clase trabajadora, que siguen siendo los mismos con las movilizaciones del año pasado. La elevación del impuesto a las ganancias, la convocatoria al salario mínimo, vital y móvil, que sea de acuerdo a la canasta básica, el 82% móvil por las jubilaciones, que termine la represión a nuestros pueblos originarios, hasta el avance de la frontera sojera, y que termine con esta política económica, sistema productivo extractivo, que lo que hace es contaminar a nuestros pueblos, reprimir a nuestros pueblos, y condenar al hambre a la clase trabajadora. Así que esperemos que se abren los canales de diálogo, y que el gobierno solamente no sea lo que es actualmente, que solamente abra los oídos para los amigos y para los aplaudidores oficiales.